SACALE UN POQUITO 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 Al frente nada más. Venga atrás. Lo que pueda atrás. Adelante un poquito. Venga. Bueno, bueno, no te lo. Eso. Venga. Venga, venga, venga. ¡Venga con el avaliente! Así que me van hablando. Bueno, esto. Venga los pasos. El delante. Dejen por ella. Venga, te lo pasos. Venga, siga tirándome más. Ese es el paso del llave. ¡Eso! ¡Quieres un poquito de corazón! ¡Vamos adelante! ¡Eso! ¡Eso! ¡Así no me lo corre más! ¡Así no me va! ¡Así no me va! ¡Así no me va! ¿Se acortó un poquito menos? ¡Eso! ¡Echale el topazo! ¡Echale el topazo! ¡Fuera! ¡Aquí me va! ¡Más la izquierda delante! ¡Más la izquierda delante! ¡Ijuerda delante! ¡Ijuerda atrás! ¡Epaño! ¡Ejierda atrás! ¡Más la izquierda atrás! ¡Cale menos paso! ¡Cale menos paso! ¡Fuera! ¿Para atrás? Salame los pasos, ¿es que es de adelante? Bueno, para el side. Salame los pasos, ¿es que es de adelante? Salame los pasos, ¿es que es de adelante?